¡Eh! ¿Qué pasa? Como prometí, tenemos aquí al deck de Brolicito. Lo primero que hay que explicar es que este líder es de BT1 y sigue aguantando. Ojo, porque le siguen sacando cositas guays. Esta carta no puede atacar Battlecars, es lo único malo. Y cuando ataca, ambos jugadores seleccionan una carta de su mano y se la quitan. Con cuatro energías o menos, le das la vuelta robando dos cartas, ¿vale? Por lo tanto, es un más dos, eso siempre viene bien. Sigue sin poder atacar Battlecars por el Awakened. Y ahora el auto cambia. ¿Qué pasa? Que cuando ataca roba, ambos jugadores se quitan una carta y ambos jugadores ponen una de sus Battlecars en el drop. Así que, bastante bien para limpiar campo. ¿Qué pasa? Que esto con lo nuevo tiene unos efectos brutales. Lo primero que os voy a enseñar son los de Monique y Restrain, que han salido nuevos, ¿vale? Que es la promo, que es tratada en todas las áreas como un Broly Ring, ¿vale? Y te permite que no tengas que descartarte cartas desde la mano por la habilidad del líder, ¿vale? Si tu líder es Monogreen, Broly, cuando esta carta es descartada o puesta en el drop área desde el Battle Area, por uno de tus Leader Card o Battle Card Skill, activas esta carta desde el drop y te puedes meter hasta una carta de tu vida a la mano. Es decir, tienes el Self Awakened, no es obligatorio, que es lo bueno. Por tanto, para disparar todos los autos que vamos a disparar con las diferentes Battle Cards, viene muy, muy bien. Y tiene un Active Main que una vez por turno, por tres energías, pones un Monogreen Broly con un coste de seis o menos desde tu mano en el Battle Area. Es decir, lo juegas. Lo primero que he hecho, juega el de Migra, pero al final he jugado el Bio Broly. ¿Por qué? Porque te da desde turno uno la posibilidad de descartar cartas. Esto, junto con descartar el Broly de ocho, te hace sacar en turno uno el Demonic desde el deck. Pero ya os lo explicaré, ¿vale? Este líder tiene la peculiaridad que eligiendo una carta de la mano y descartándotela, cuando esta carta va a ser puesta en el drop de la Unison Area, se vuelve a jugar con un Marker en ella. Y no puedes jugar más copias en esta carta para la duración del turno. Si eliges una carta de tu mano, el Active Main de más uno, y la descartas, robas una carta. Por tanto, puedes hacer descartarte el Broly de ocho y sacarte el Demonic. Perfecto. Después, el menos cuatro, le quita dos cartas de la mano al oponente, que encima las eliges tú random, así que perfecto. Y gana más 16.000 y Dual Attack. Es decir, acaba siendo un 25.000 Dual Attack, bastante, bastante chulo. A mí me gusta, a mí me gusta bastante. Jugamos un deck verde, por tanto, por cuatro del Freezer Canimatic V-Line, porque es muy bueno. O sea, no hay más, porque es impresionante. Se cuenta el Play, que se juega gratis y tiene dos o más Markers en el Bio Broly. Y te mata a un coste 7 o menos. Es que es perfecto. Después, juego dos Zamasu, que se pueden jugar o se pueden no jugar, como vosotros veáis. Que se juega por uno encima del Charismatic. Y descartas todos los turnos cada vez que pegas. Y es indestructible. O sea, brutal. Después, cuatro Dormar, porque quiere sobrevivir a toda costa. Eso está muy claro. Y encima te hace descartar cartas que te vienen súper bien. No se pueden activar algunas cartas con la habilidad, porque tienen que ser desde el líder o desde una Battle Card. Pero bueno, oye, algo es algo. Y encima le matas campo. Y sale gratis con el Unison. Así que... Dos Shocking Death Balls para protegerte del siguiente ataque del Dorman. Es decir, tú usas Dorman, te cae un doble strike o cualquier cosa. Y el siguiente lo paras con un Shocking Death Ball. Desde... Desde... Pagándolo con el Sparking 5 de las vidas. Perfecto. O sea, puedes meter uno más. Si quieres quitar los Zamasu, puedes meter dos... Dos... Dos de esos. Eso ya es al gusto. Juego 3. Zellers, Destroying, Kamehameha. Que si tu líder eres verde, eliges un líder caro, una Battle Card. Gana más 15.000 para la duración del turno. Y si todas mis energías son verdes, cuando activo esta carta, elijo una carta de la mano random del oponente. Y la pongo en el drop party. Es decir, te descarta otra carta. Perfecto. Todo te descarta cartas. Esto me encanta. Después juego 4 Defending Paragus. Que es el super combo por excelencia el mejor que hay en verde. Mejor que el del Grey Saiyaman. Porque es Paragus, aparte. Y porque primero robas y después descartas al Warp. Me parece... Me parece bestial. Pero bestial. Después, juego 2 Paragus de Sacrifice. Puedo jugar más, pero de momento me parece bien. Si queréis meter una Shocking Death Bomb más y un Paragus más, pues quitáis los 2 Zamasos. Si queréis. Y lo jugáis. Yo de momento lo he puesto así. Lo tengo que testear a muerte. Y lo que hace es que eliges una Green Card for your Battle Area. Diferente de esta carta. Y la pones en el drop area y robas una. Por tanto, puedes hacer la chamba con el Demonic. Petarlo. Se vuelve a jugar gratis. Y robas una carta. Es decir, cada turno robas una carta. Lo juegas los dos en campo y lo haces. Lo haces dos veces, robas dos cartas. Que es lo que le faltaba un poco a este mazo. Y me parece muy buena la chamba que tiene. Muy, muy buena. Yo antes creía que no se podía hacer. ¿Vale? Que no se podía hacer el Demonic. Pero me dijeron el otro día que sí. Y si se puede... Ojo, que es bastante, bastante top. Después tenemos la Ribrian. Juego 3. Puedes jugar una menos. Puedes jugar una más. Como tú quieras. Yo juego 3. Me parece un buen número. Esta carta te la descartas con los múltiples autos que tienes. Te la descartas. Y en el drop, por dos energías. La baneas al Warp. Y le quitas dos cartas de la mano al oponente. Me parece brutal. Y ahora vamos con el core de los Brolys. ¿Vale? Los Brolys. ¿Qué juego? Yo juego 3 del antiguo. ¿Vale? 3 del antiguo que te busca... Te busca en el top 7 un Broly. Perfecto. Te ayuda a hacer cualquier cadena. En turno 1 puedes conseguir y tener ya el de 8. Si te falta en mano. Si no has conseguido el de Monic. Así que me parece... Me parece brutal. Me parece en turno 2. Así que... Perfecto. Después tenemos 4 de nuevo. Que es un Self Awaker también. Que se pone en 15.000 cuando te quitas una carta de la vida. Cuando esta carta ataca. Y por una energía. Si tienes un Broly Leader. Un Green Broly Leader. Cuando esta carta es... Deja el batelaria. Y se va al droparia por una skill o KO. Eliges una mono Green Broly de coste 4. Y la juegas. Así que perfecto. Esto si se muere. ¡Pum! Saca al de 4. El de 4. ¿Qué pasa? Que tiene exactamente un... Tiene dos autos. El bueno que es por una. Cuando se juega. Eliges una o pone en Battle Card. La matas. Y si lo haces. Eliges un mono Green Broly. Que esto es lo único malo. Que le tienes que matar a alguna Battle Card. ¿Vale? Y juegas un Green Broly con Evolve. ¿Vale? De tu mano en el top. Así que perfecto. Me gusta mucho. Evolucionas. Y todo correcto. Y por una puedes petar el campo. Puedes petar un Broly de 1. Y se jugaría también. Así que por una energía puedes petar el campo que vuelve otra vez a entrar. Y se jugaría gratis. Por tanto esta carta sale sí o sí. Siempre. Siempre. Me parece increíble. ¿Y qué te puedes jugar encima? El Broly de BT1. El SR. Yo juego 3. Podría jugar más. Pero me parece que 3 está bien. Es Double Strike. Y cuando juegas esta carta. Eliges dos cartas random de la mano del oponente. Y las pones en el Droparia. Por tanto es un menor 2 a su mano. Juntado con todos los autos. Me parece increíble. Juego 3 de este para evolucionar también encima. Que tiene el Vars 5. Por si te faltan cosas en el Droparia. En plan Rey Brianna y lo quieres sacar. Pues esto está bastante bien. Es Critical y Barrier. Me parece increíble para que no te vuelen mesa. Y una vez por turno haces el Vars 5 cuando ataca. Y tienes dos cosas. Si tu oponente tiene 3 o menos cartas. La pones en activo. Es decir es un Dual Attack Critical. O si tiene. Y si tiene 4 cartas o más. Revela su mano. Y le quitas una. Por tanto le dejarías en 3. Si tiene 4. Y esas cositas. Así que turno perfecto sería. Sacar a este. Hacer el Vars. Atacar. Quitarle una carta de la mano. Dejarle en 3. Atacar con el líder. Quitarle una carta de la mano. Petar un Broly. Petar cualquier cosa de esas. Lo que tú quieras. Lo que puedas petar. Da igual. Incluso si el auto es como dicen. También podrías quitarte el Demonic. Por tanto no perderías ninguna. Ninguna carta del Batellaria. Eso lo tengo a mirar bien. Porque me lo explicaron el otro día. Y no estoy muy seguro. Si lo sabéis vosotros. Dejarlo en comentarios. ¿Vale? Por tanto. Le descartas hasta 2 cartas. Y después con 2 energías. La hace Ribrigan. Y le dejarías a 0. Después el último Broly que juego. Es un por 4. De los SS3 Brolys. Hay en Berserker. Que solo puedo jugar. Si todas mis cartas. Son verdes. Y que se vean. Por tanto. Si está en el deck o en mi mano. Cualquier carta no verde. Daría igual. ¿Vale? Por tanto juego esto. Que por 4 lo puedo jugar. Pero. Este en realidad lo que te hace. Es sacarte el Demonic en turno 1. Así que lo buscas. O sea. La mano. Tiene que llegarte un Broly. Si te llega un Broly. En primeras manos. Está genial. Porque sale gratis. Te descartas una carta de la mano. Que va a ser esta. Te puedes picar de una. A dos vidas. ¿Vale? Un obligatorio. Dos opcional. Por lo tanto. Te ayuda a hacerse el Fa Weekend también. ¿Y qué pasa? Que por 4. La puedes jugar. Apretando un Broly Ring. Lo petas. Daría igual. Porque vuelve otra vez. Y. Y se juega. ¿Qué pasa cuando se juega? Que te juega una de coste 7 o menos. Por lo tanto. Puedes jugar otro Broly. Puedes jugar uno de coste 6. Pues dependiendo de como vaya la partida. Y en realidad. El Finisher que llevo. Es. Nuestra Serenia. Señorita Cuca. Cuca Visión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay múltiples. Hay múltiples posibilidades de sacarla. De hacer 12. Pues. Con uno de 8 que tengas en campo. Y. Uno de 4. Puedes sacarlo con 2 de 6. Puedes sacarlo con uno de 7. Y. El Freezer. Con dos Freezer. O sea. Con dos Freezer. Y. Y dos costes 1. Lo puedes hacer de cualquier manera. Como tú quieras. Y me parece muy fácil de sacar. Y me parece muy fácil de sacar. Por tanto. Yo juego la. La Cuca. Me parece muy buena. Puedes jugar también el. El. El Super Saiyan 3. Ese. Verde que hay. De. 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 Puede ser. Pero yo juego la Cuca. Me parece mucho mejor. Y. Encima que la has dejado sin cartas. Eh. Imagínate que está a 4 vidas. Poco Plum. Y. Paldovil. Así que nada chicos. Hasta aquí. Este. Deck Profile. Así un poco rapidito. Si me he explicado mal lo siento. Me lo dejáis por comentarios. Cualquier cosa que haya dicho mal. O si queréis que comente algún deck. Que os mole. Y lo pueda hacer. Pues estoy aquí. Eh. Para cualquier cosa. Recordad que mañana estaré en Twitch. A partir de las 9 y media de la mañana. Todo el día. Retransmitiendo el torneo de T4P. Creado por nosotros los streamers. Para vosotros. Eh. Jugadores. O iré a Playstation. ¿Vale? El Tournament for People. Gracias a Azkaban y a Car Market. Por colaborar con nosotros. Y darnos material del bueno. Para compartir con vosotros. Y nada. Mañana también veréis un vídeo en mi canal. Con mi Deck Profile. De. La versión que he jugado. En el torneo de T4P. Y nada chicos. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Adiós.